Palito Tingüe Palito Tingüe Brinca la tablita De Palo Tingüe Al niño Víctor Mendoza le gustaban las mariposas Y ahora que está grandote solo juega Palo Tingüe Palito Tingüe Palito Tingüe Brinca la tablita De Palo Tingüe En Venezuela, Colombia y también en Curazao La gente se ha vuelto loca y solo quiere Palo Tingüe Palito Tingüe Baila, 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 baila el Palo Tingüe Palito Tingüe Como lo baila Vidal Sabroso, sabroso en un solo pie Palito Tingüe Ay que bueno que está mi palo de mango Palo Tingüe Palito Tingüe Así como lo baila usted, así lo baila Manuel Palito Tingüe 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 Palito Tincue Baila, 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 baila en Palo Tincue Hasta de Navidad está bailando Palo Tincue Ay, qué bueno, sabroso, qué bueno se baila Palo Tincue Sin zapato y sin media bailando en un solo pie Palito Tincue Palito Tincue Prica la tablita, que ya la brinque Palito Tincue Palito Tincue Prica la tablita, que ya la brinque Eh, 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 eh